qué tal amigos muy buenas noches les saludamos aquí desde su programa odontología y mucho más en la cabina de planeta 2013 www.planeta2013.tv así estamos en el aire y contamos con la presencia como siempre de el doctor José Rojas Vega quien nos hace favor de acompañarnos como conductor de este programa muy bien arturo buenas noches un día frío y lluvioso no un poco y con mucho tránsito sí tráfico tremendo tráfico tremendo pero ya aquí estamos estuvo rápido sí llegamos llegamos a tiempo que te veo muy abrigado también no es que hace frío no ahora sí que nos venimos preparados para la lluvia de eso se trata amigo pues un saludo muy cordial a todos ustedes de parte de la presidenta de la MOCUAC asociación mexicana de ortopedia craniofacial y ortodoncia hace una de las 160 asociaciones registradas en el programa de vinculación con ex alumnos de nuestra querida y amada universidad nacional autónoma de méxico así está 160 asociaciones trabajando fuerte hacia el programa de vinculación de hecho programa de vinculación con ex alumnos de la UNAM a quien saludamos con mucha cordialidad también a su director el doctor Daniel Barrera quien nos apoya muchísimo en el trabajo está haciendo una labor muy interesante le saludamos con mucha cordialidad y con mucho gusto doctor Barrera y le auguramos todavía muchos éxitos más en este trabajo que está haciendo al frente del programa de vinculación con ex alumnos no está trabajando con ganas el doctor esperemos que le vaya bien y como tú dices que tenga muchos éxitos pues las lleva, las lleva desde que llegó el doctor Barrera ha hecho cosas muy interesantes desde que llegó el señor rector de la universidad nacional de todo México en el 2008 doctor José Narro Robes aquí también nuestro señor director los saludamos con mucho gusto pues ha venido dándose cambios muy interesantes de trabajo en el programa de vinculación inició con el doctor Javier Portilla Robertson estando como rector el doctor Sarucán después continuó el doctor en su tiempo ahí con el doctor de la fuente con Ramón de la fuente pero en verdad el trabajo que ha hecho el doctor Barrera es muy interesante principalmente en esta idea que él tuvo de crear el programa de becas de titulación para alumnos de escasos recursos y centros promedios empezamos con 50 becas, otorgando 50 becas a través de congresos, de seminarios a través de un trabajo muy interesante que se hizo en ese momento las primeras 50 becas pues que se dieron fue una ayuda muy interesante después se aumentaron ya a unas 100 becas después a 200, después a 300, luego 400 y este año el programa de vinculación con exalumnos de la UNAM a través del programa de vinculación ha entregado 800 becas entonces cada vez se va creciendo este trabajo cuando llegó el señor rector y se le presentó este proyecto a través del doctor Barrera pues nos abocamos también nosotros la asociación mexicana de ortopedia que va a hacer la ortopia en ese momento todavía era yo presidente y tuvimos a bien pues invitar al señor rector en el año 2008 para que nos hiciera favor de acercarse a las asociaciones ontológicas el programa de vinculación y por primera vez después de muchos años un rector vino con esa nobleza de esa visión del señor rector José Nardo Robles pues nos vino a inaugurar el congreso de la Mocuaca fue algo muy interesante donde también se unió la orquesta sinfónica de minería algo muy bello, muy bonito y ingeniero Carlos de la Mora en ese momento que nos apoyó Carlitos de la Mora lo saludamos con mucho afecto como no, con mucho afecto él ya no está al frente de esta academia de palacio de minería pero este seguramente ahora el nuevo director nos acercaremos a él para ver de qué manera en este año pudiéramos volver a tener a la orquesta sinfónica de minería presente desde el año 2008 hasta la fecha el año pasado la orquesta sinfónica de minería se ha abocado muchísimo también a apoyarnos en ese aspecto cultural entonces haber tenido en 2008 un señor rector inaugurando el congreso y lo hace realmente con esa nobleza que tiene como siempre he dicho con esa sencillez y nos acercó mucho todavía a una credibilidad hacia nuestra rectoría una credibilidad hacia nuestra institución y con el empuje del doctor barrera pues hemos logrado ir consolidando todo este proyecto entonces estamos muy agradecidos con este trabajo que se ha hecho esos binomios que se han hecho en su momento este Ramiro Jesús Sandoval que era el secretario de apoyo de la comunidad universitaria nos apoyó muchísimo muchísimo estuvo trabajando con nosotros y bueno pues vienen cambios que se van dando en la universidad y hoy en día vino un relevo un relevo del secretario de apoyo de la comunidad universitaria y no ahorita te los pido gracias y viene un relevo y vuelve a haber otro relevo ahora con Enrique con Enrique Valpe que saludamos con mucho afecto este licenciado Valpe mucho afecto y mucho pues mucho éxito en esta nueva labor que ha tomado usted al frente recibimos por parte de usted la carta de agradecimiento carta que se le envió de felicitación por parte de la presidenta de la MUCUAC Rosa María Alvarado le mando una carta diciéndole a él que pues se le felicita por este nuevo cargo él estaba como secretario coordinador director de difusión de la UNAM y ahora pasa a ser nuestro secretario de la comunidad universitaria Enrique Valpe muy bien excelente persona con un trabajo muy abierto trabajo de impulso trabajo que hizo la coordinación la dirección de difusión en la UNAM y ahora pues este trabajando con este nuevo cargo está al frente obviamente de este proyecto y pues estaríamos de su apoyo también para en este nuevo trabajo que estamos haciendo en el congreso de la MUCUAC se viene el onceavo congreso internacional de la MUCUAC se viene también y según este proyecto el colegio mexicano de estomatología institucional que es el COMEI con su sexto congreso en el marco del onceavo congreso internacional de la MUCUAC en este marco se harán dos congresos que sería el sexto congreso internacional del COMEI colegio mexicano de estomatología institucional hace cuyo presidente es Marco Antonio Martínez Quesada con quien también hemos tenido un apoyo muy importante de los avales académicos en su momento en estos impulsos de trabajo que se ha hecho y en en estos días se ha tenido un acercamiento con la facultad de estudios superiores Istacala al frente Liliana Adriana Juárez su coordinadora de la jefa de carrera de dentista de cirujano dentista y se están haciendo los trámites correspondientes para acercarnos al señor director de la facultad de estudios superiores Zaragoza nuestro Víctor para ver de qué manera este pudiera unirse a este proyecto Zaragoza entonces estamos en estas acercamientos de la fe de la fe de la fe zaragoza y gracias a ellos hemos hecho un gran labor y esperemos que podamos seguir en esta posición y bueno pues amigos esas son las noticias calientitas las más recientes y hay otra también que vamos a pasar ahorita me pasan las fotos hija por favor el martes pasado hace dos días el día 18 de junio tuvimos a bien tener una invitación que hizo la asociación de ortodoncia y ortopedia dento maxilofacial del distrito federal cuyo presidente lo tenemos ahí que es el doctor Mauricio Valut Mauricio González Valut Mauricio González Valut que es el presidente electo ya en funciones de esta asociación de ortodoncia y ortopedia dento maxilofacial del distrito federal tuvimos una invitación para estar presentes en este evento y acercarnos también nos han hecho una invitación para acercarnos y ver de qué manera también la Mocuac se acerca a esta asociación cosa que nos da mucho gusto y agradecemos a la asociación del distrito de ortodoncia y ortopedia dento maxilofacial a esta acercamiento fíjate que nos da mucho gusto y platicándolo con la presidenta de la Mocuac la cual también le manda un saludo a esta asociación hermana pues el mes pasado estamos con la academia mexicana de ortodoncia por invitación de su presidente Carlos Carmona Cietina se acercan con nosotros a hacer un acercamiento y nos da mucho gusto que podamos tener ya estas inclusiones estos acercamientos mayores de las grandes asociaciones que han tenido más tiempo que la nuestra que la Mocuac y poder entonces tener esta visión de acercamiento con ellos entonces yo creo que se podrán hacer cosas muy interesantes así como fuimos muy bien recibidos por la academia mexicana de ortodoncia para poder estar en este evento pasado que ustedes estuvieron ahí con Marcel Conn así es y ahora nos invita la asociación de ortodoncia de ortopea dento maxilofacial del distrito federal en una invitación muy cordial que nos hace Mauricio González Valut para estar presentes también en y tener estos acercamientos con ellos entonces a nombre de la presidenta de la asociación mexicana de ortopedia de ortodoncia Rosa María Alvarado mi hermana Rosa les damos las gracias por este acercamiento también y como no pues estaremos tratando de acercarnos a los dos grupos a las dos asociaciones y poder ver de qué manera pues contribuimos en lo que más que podamos ¿verdad? con presencia y participación entonces aquí vamos a pasar unas fotos también así como dimos difusión al evento de Marcel Kuhl pues también, también entonces estuvo presente el doctor Roberto Justus Doxi Roberto Justus Doxi pues es un personaje en la ortodoncia mexicana el primer certificado por American Board y Roberto a quien te mandamos un cordial saludo Roberto Justus querido amigo de muchos años Roberto Justus para nosotros tiene una trayectoria importantísima y fundamental pero en la ortodoncia ¿no? a nivel mundial ¿no? él es el presidente de la World Federation de la National World Federation quien conjunta prácticamente a todos los ortodoncistas del mundo ¿no? a través de esta federación mundial de ortodoncia entonces Roberto va ya teniendo un trabajo muy importante son cinco años de trabajo y él nos comentaba ahí lo tenemos fue invitado por la por la asociación de ortodoncia distrito federal y también estuvo en el evento también estuvo sí creo que también dio un mensaje también dio un mensaje un mensaje allá en el Centro Médico Nacional yo no te lo aporté de estar pero tú nos puedes contar mejor que esto y Roberto menciona también acá la intención de que las asociaciones que están conglomeradas están acercadas también a la Dirección General de Profesiones debidamente registrada invita a los ortodoncistas a que se vayan agremiando a estas asociaciones y al final de cuentas él también invita a que se acerquen a la World Federation International World Federation en una cuota muy significativa son 40 dólares que realmente es nada para poder acercarse lo único que se requiere mis queridos amigos aquellos que estén interesados en acercarse a la World Federation es estar debidamente inscritos en algunas de las asociaciones que están registradas al mismo tiempo verdad este o que tienen vínculos con la World Federation entre estas está la Academia Mexicana de Ortodoncia está la Asociación de la Asociación Mexicana de Ortodoncia y está pues también la Asociación de Ortodoncia del Distrito Federal entonces una invitación muy cordial a todos los ortodoncistas que nos están escuchando aquí en México para que se acerquen se acerquen a estos grupos la Asociación Mexicana de Ortodoncia la Academia Mexicana de Ortodoncia que están trabajando muy fuerte ¿no? la Asociación de Distrito Federal pues está afiliada al AMO entonces bueno pues nosotros trataremos de también impulsar a nuestros asociados un mensaje de la Presidenta de la Asociación Mexicana de Ortodoncia del AMOCUAC porque vamos a tratar de hacer una difusión muy fuerte para que así como los asociados de AMOCUAC que estamos haciendo esta invitación los que deseen inscribirse a la Academia Mexicana de Ortodoncia los que estén interesados a inscribirse a la Asociación de Ortodoncia del Distrito Federal y a la Asociación Mexicana de Ortodoncia acérquense están invitados como les hemos dicho a los dos presidentes trataremos de acercarnos trabajar con ellos con mucho gusto en una hermandad y esperando también por supuesto pues tener la reciprocidad así como nosotros participamos que también tengamos esa reciprocidad entonces en esta reciprocidad es como podremos crecer todos ¿no? y podemos acercarnos así que con mucho gusto y Roberto Justus nosotros también haremos lo propio para ver que los ortodoncistas que están debidamente acreditados a estas asociaciones se acerquen obviamente a la World Federation ¿no? y ya vemos de qué manera contigo el querido Roberto nos involucramos ¿no? claro, claro tuvimos un acercamiento el maestro Justus le tenemos una reconocimiento importante porque allá cuando impartíamos los cursos de ortodoncia y ortopedia en la Secretaría de Salud a través de la Asociación de Estomatología del Distrito Federal de la Secretaría de Salud él tuvo a bien acercarse en el último congreso internacional que tuvimos en 1996 y fue un factor determinante para salvar algunos puntos ahí que no estaban muy adecuados había una contraposición para poder la participación de algunos grupos afortunadamente esto también se ha ido salvando pero sí a Roberto Justus le tenemos que reconocer su injerencia y la introducción personal que hizo para que este congreso del año 1996 donde participaba la Facultad de Antología de la UNAM donde participaba la Secretaría de Salud y la Asociación de Estomatología que al frente estaba la doctora Marmolejo María María Antonia Marmolejo María Antonia Marmolejo que le mando un cuero saludo pues se hizo con la presencia mi querido profesor y amigo el profesor Vincent de Angelis de la Universidad de Harvard cómo no cómo no acordar eso y este pues en ese gran evento que se llevó a cabo en el auditorio del del sindicato de trabajadores del IMSS ahí en Tampán exactamente tuvimos 1.200 personas adentro con 36 empresas y bueno amigos es recordar yo tuve la oportunidad de ser el coordinador internacional de ese evento y fue algo muy muy interesante el poder tener a Roberto Justus si me regresas la foto de tener a Roberto Justus ahí ahí presentes entonces en ese tiempo también el doctor Rabasa Rafael Rabasa donde andes Rafael para ese tetandamo excelente amigo era el director de estomatología de la Secretaría de Salud por él también tuvimos un factor importante y obviamente a través de todo este proyecto el doctor Javier Portilla Robertson que era en ese entonces el director de la Facultad de Antología y en el cual siempre siempre como director de la facultad tuvimos un apoyo al 100% excelente amigo y excelente persona y luego cuando viene la dirección del programa de vinculación con exalumnos también el doctor Portilla estuvo apoyando mucho a esta asociación de estomatología de los servicios de salud del Distrito Federal yo tengo recuerdos muy bellos de hecho aquí Pepe fue uno de los alumnos de este grupo y los fuimos encaminando a todos los cirujanos dentistas precisamente para que se fueran a los posgrados estudien los cursos pero les servía como un propedéutico váyanse a los posgrados y pues yo si tengo la verdad mucha satisfacción de decirle amigos porque aunque esto es historia y no soy el yo-yo ni el profesor pero hemos vivido una historia importante dentro del proyecto de la Universidad Nacional de Autónoméxico tanto en su facultad tanto a Logia como profesor que soy y me siento muy orgulloso de serlo de tratar de hacer desde esos tiempos acercamientos 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 que no se lograban no se lograban siempre dividida el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas con la asociación este con la ADM si si tocaron etapas muy difíciles dividida completamente una excisión entre la Academia Mexicana de Ortodoncia y la Asociación Mexicana de Ortodoncia una excisión que yo nunca entendí y muchos no lo han entendido inclusive muchos yo me decía Marcel Korn que acabo de estar con él ahora dice oye ya se compusieron las cosas porque nosotros no hemos entendido realmente que ha pasado el doctor Andrew Haas nos comentaba también también claro bueno y qué pasa en México por qué tantas divisiones qué está pasando ahí entonces a mí me da mucho gusto y lo digo abiertamente porque yo no tengo ningún partido político se lo digo y no tengo preferencia por grupos yo estoy por las instituciones claro y yo creo que la Asociación Mexicana de Ortodoncia es una asociación la más antigua se forma ya por el año 1938 imagínate 1938 esto es una asociación la Asociación Mexicana de Ortodoncia es la más antigua la que realmente creó una formación muy importante ¿no? y luego viene la exisión de la ADM con el Colegio Nacional se forma el Colegio Nacional y de ahí parten muchas cosas históricas que por cierto es un gol que yo voy a dar si quieren leer un poco de esto tuve la gran oportunidad de escribir un un arte pues una pequeña aportación en el libro del doctor Oscar Quiroz Álvarez que se llama Haciendo Fácil la Ortodoncia lo pueden encontrar ustedes en Amolca y allí escribí algo que se llama Síntesis Histórica de la Ortodoncia en México entonces yo los conmino a que lean un poquito de esto se van a dar cuenta de que hubo problemas muy serios pero hoy en día y lo digo por Roberto Justus Roberto Justus en el año 1996 era presidente de ALADO la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia creo que fue el primer presidente creo y realmente Roberto desde ese tiempo tuvo la visión de acercar de acercar a los grupos y él decía bueno yo estoy como presidente de la acción latinoamericana de Ortodoncia y mi función es un himno dividir claro él hizo el acercamiento y la verdad Roberto yo siempre te lo voy a decir y te lo digo de frente y lo digo abiertamente yo sé que a ti no te gusta a veces esto pero te lo digo de frente a ese en ese congreso yo recuerdo que te dije que eras el Quijote de la Ortodoncia Quijotesco además se parece así al Quijote ¿no? nada más que obviamente no trae caballo caballo ni barbita pero siempre ha estado con un amor muy dirigido hacia el espectador entonces como amigo yo te respeto lo sabes como profesor también y como profesional también y me da mucho gusto que tú sigas todavía con esta por eso estás en la World Federation Roberto por eso es que él llegó a la World Federation claro porque trae una visión muy interesante ¿no? tiene su idea tiene su idea de trabajo y bueno ahí van y hoy por primera vez amigos se los puedo decir en este momento en este 2013 me da mucho gusto de veras me da mucho gusto que la visión de Carlos Carmona Cetina querido amigo y hermano Carlos te lo digo así abiertamente también tu visión de trabajo es una visión excelente es la visión de trabajo de unir de vincular eso es algo muy nervioso y ahora la fuerza de trabajo que yo veo que trae Mauricio González Valut se me hace que va a ser muy interesante pásame las que siguen por favor después de muchos años que me di cuenta o sea de esto aquí tenemos vamos a seguir un poquito interesante yo veo que los dos tienen esta idea de hacer que la ortodoncia mexicana este se unan estos grupos yo creo que va a ser muy interesante no va a ser muy interesante y así van a poder crecer la odontología y la ortodoncia en México van a proyectar pero bastante bien y yo yo creo que estos trabajos inclusive con el presidente Lamo que se van a tener que hacer va a ser muy interesante aquí estamos viendo una imagen a los dos los felicitamos a los dos grupos que el presidente de la AMU de la asociación mexicana de ortodoncia también lo vamos a tratar a ver si encontraras una imagen no la tengo aquí después búscate en internet a ver si encuentras el presidente de la asociación mexicana de ortodoncia ok y este aquí siguiendo la cita estamos viendo a Enrique Padilla ¿no? en la foto estamos viendo la laira Enrique Padilla Enrique Padilla te saludamos también Enrique querido amigo director ahora el actual director de estomatología de la de la secretaria de salud se le invitó también para que él inaugurara y entonces Enrique habló también de tópicos muy interesantes en cuanto a la cultura de la certificación entonces esto que hace Enrique también se me hace muy interesante porque está viendo la cultura de la certificación que finalmente es lo que está buscando que las asociaciones o los grupos pues se acerquen y se certifiquen ¿no? Entonces yo creo que todo este este trabajo que se está haciendo para las culturas de las certificaciones pues tiene que traer cosas muy interesantes ¿no? Entonces la Academia Mexicana todo sea filial del Colegio Nacional de Cifras y Dentistas que está ahí y Laurita Yadó ¿no? Sí, cómo no. Te saludamos con mucho afecto también Laurita y este y también el trabajo del ADM con su presidenta con la la doctora Cecilia Cecilia también una vez si me encuentras la foto de Cecilia de la doctora es la Asociación Dental Mexicana y su presidenta la foto y la pasamos Asociación Dental Mexicana entonces esta este contacto Cecilia Melchor se llama ella Cecilia Melchor entonces el trabajo de Cecilia Melchor al frente de la Asociación Dental Mexicana el trabajo de Laura Yadó al frente del Colegio Nacional de Cifras y Dentistas en fin todo este trabajo en Mancuerna creo que nos tiene que llevar a esto ¿no? al crecimiento entonces olvidarnos de las divisiones olvidarnos de las políticas completamente estar sí Cecilia Melchor tratar de trabajar con ellos y luego Laura Yadó que también ahí te encuentras la foto bueno pues ahí tenemos entonces Enrique lo saludamos con mucho gusto y nos da mucho gusto que estos acercamientos estén dando ¿estamos de acuerdo? claro que sí por favor para ver qué tenemos entonces la esta asociación de ortodoncia de entopea entomaxilofacial hubo ahí expresidentes de la asociación encontré a Chucho Feijo Jesús Feijo que fue presidente también inclusive de la AMO y fue presidente de la ADF Chuchito te salgo con mucho gusto también Chucho Feijo ahora es el secretario de la asociación del Distrito Federal tenía tiempo de no ver a Chucho y nos damos con mucha cordialidad y me encontré también por ahí a este estaba Orlando González el papá de Mauricio estuvo también Ricardo González la carminata del amo ahí estuvo en la tira entonces los hablamos con mucho afecto a los amigos con mucho respeto un auditorio muy interesante ahí en la en el grupo de industriales ahí en el Marriott en el día de ayer y va a haber otros eventos que nosotros estamos fomentando la que si deja ahí están ellos ya parados para mi inauguración y luego vino eso sí es muy interesante viene la doctora Rocio Aguilar Martínez Rocio Aguilar Martínez que la estamos viendo ahí con Mauricio una egresada ya del posgrado de ortodoncia una residente del posgrado de ortodoncia y se le dieron 30 minutos para que presentara un tema entonces fue muy interesante de verdad la doctora la felicitamos un tema muy bonito que habló sobre tratamiento de la reparada de hendido tratamiento ortodóntico protésico y quirúrgico excelente el trabajo de la doctora Rocio Aguilar Martínez la felicitamos y nos sentimos orgullosos de que sea usted egresada del posgrado de la UNAM de la Facultad de Antología de la Universidad Nacional Autónoma de México fue representando a nuestro felicidades doctora un excelente maravilloso un trabajo maravilloso una presentación impecable de verdad vale la pena y felicidades nos sentimos orgullosos de ser Puma y ahí nos sentimos hinchados cuando vimos como con la determinación la presencia la doctora hizo su presentación y muy bien que bonito que bonito que se esté trabajando claro y pasando a la siguiente fotografía llega entonces pues el el doctor estrella que nos presentan como el doctor la carta la mejor carta que tuvimos es el doctor Raymond Subiyama Subiyama de la Universidad Nova Linda en California él fue excelente profesor excelente ponencia que presentó él presentó tratamientos difíciles en ortodoncia con 35 años de experiencia atrás excelente presentación que hizo casos protésicos utilizando implantes quirúrgicos los pormenores del porqué de la residiva todo un bagaje de conocimientos del profesor Subiyama que ahí lo tenemos este presente dando su conferencia él fue profesor de Mauricio González Balut ahí nos estamos enterando de esta trayectoria y bueno la verdad que para hacer el primer la primera conferencia de cuatro que se van a dar o tres que se van a dar este año se me hace cada dos meses se me hace algo muy muy interesante entonces la que sigue por favor la que sigue por favor pues ahí tenemos en fotografía a ver cuándo nos van a pasar qué foto sigue esperamos aquí que nos suban la siguiente foto en orden cuál seguía esa ok y bueno pues tendríamos tendríamos por ahí estas es la última foto entonces agradecemos realmente a la asociación ah bueno ahí está en está Cecilia Melchor y búscame a Laura Yadó en Facebook la puedes buscar a Laurita Yadó ahí está Cecilia Melchor este que saludamos Presidenta de la ADEME pues la pues la saludamos con mucha cordialidad y nos da mucho gusto que usted también doctora Cecilia Melchor esté trabajando fuerte en este gran proyecto gran gran proyecto de la asociación mental mexicana con la cual también nosotros estamos en la mejor disposición de estar trabajando y acercarnos y en Facebook vas a encontrar a Laura Yadó si ahí está su fotografía con doble L A Yadó doble L A D Laura Yadó ahí la tienes súbela para que también no se nos vaya a sentir Laurita que no la estamos subiendo su fotografía verdad claro vamos a ver a Laurita Yadó ahí ahí la estamos viendo a Laurita Yadó ahí está Laura Yadó está saliendo no no bueno mientras suben la foto de Laurita y así la vamos a poner también ahí para que la tengamos pues nos da mucho gusto ojalá por bien de la odontología mexicana por bien de la ortodoncia de México este esa ha sido nuestra labor de la Mocuac pues se formó en Mocuac para tener vínculos para tener uniones el trabajo en Mocuac es un trabajo altamente altruista y las personas que están trabajando en ella nuestros compañeros estamos trabajando desde hace 11 años buscando el trabajo desde nuestra trinchera y nuestra trinchera nuestra casa y nuestra alma mater se llama la Universidad Nacional Autónoma de México Amocuac Amocuac hoy en día tiene un lugar y se lo ha ganado y se lo digo con mucho honor a través del trabajo de ellos de los compañeros de los ex alumnos de los que de una u otra manera están trabajando de los que tienen una visión desinteresada con una visión de trabajo altruista al 100% así es y hablar por ejemplo de un congreso como el que viene de Amocuac a ver hablemos del próximo congreso de Amocuac un costo preferencial para alumnos costo general mil cuatrocientos pesos costo para UNAM para egresados de UNAM entiéndase que pueden ir trabajadores pueden ir estudiantes pueden ir profesores pueden ir ex alumnos y pueden ir todos los que tengan una credencial de ex alumno de la UNAM médicos psicólogos cualquier cualquiera de que quiera asistir a la al congreso puede hacerlo y que van a recibir con setecientos pesos una cuota del cincuenta por ciento van a recibir al doctor Silvio de Roca que viene de Italia Pedro Pérez ¿de dónde? de Argentina de Argentina Carlos Barberi de Colombia de Colombia vienen las doctoras Norma Rivas y la doctora Graciela ahí se fue su nombre ahorita pero también de Argentina de Argentina ahorita les digo porque no sea que me vaya a quemar aquí con ustedes que mejor vamos a y bueno ahí vamos a hablar de cefalometría no ya no nos va a dar tiempo pero que bueno hablemos del congreso lo vamos a lo vamos a abrir después perdón amigos pero acuérdense que acuérdense que a Mocuac eh ontología y mucho más en su programa es el momento totalmente coloquial coloquial entonces bueno se viene ahorita esto y vamos a hablar entonces tenemos Norma Rivas y Graciela Lorenz si si que viene de Argentina Michel Condenso y Javier Lamas de Perú del Perú y estamos si se logra el cierre no es oficial todavía pero si se logra el cierre con Zaragoza estamos con la con Lilia Adriana Juárez que es la directora de la carrera jefa de la carrera ella es odontopediatra y ella estuvo a cargo de un diplomado también de este de odontopediatría en en Zaragoza y vendría también el doctor Pedro Adán que tiene escrito Pedro Adán que tiene actualmente la coordinación de la especialidad del niño y adolescente de Zaragoza ellos estarían incluidos también prácticamente en el programa más los que se vayan uniendo amigos claro hablando de esto entonces hablar de este congreso del que viene de Amocoa con un costo general mil cuatrocientos setecientos pesos para un Amocoa y Comey y poder darle entrada a la a la a la academia tres días tres días tres días trabajando arduamente arduamente con el apoyo de empresas muy importantes empresas que nos están apoyando empresas a las que estamos invitando para que participen las que siempre han participado las que siempre nos están apoyando y tenemos que decirlo Amolca como no Depósito Dental Villa de Cortés Diagnóstico Radio el 3D es que cambió el nombre 3D cambió el nombre pero aquí lo tenemos es el 3D diagnóstico si 3D diagnóstico que era el de que es el el del doctor Orwell Oral B Crest que ya confirmaron Depósito Dental Ortodent que era Ortodent el que estuvo con nosotros claro por supuesto Akin Peche también Akin Peche que tiene siempre desde que empezamos a trabajar Akin Peche ha estado presente siempre nos ha apoyado en todos los congresos eh My Functional Research Company Portal Odontólogos también ahí están amigos de Portal Odontólogos que siempre nos han apoyado en la difusión Dental Tribune también presente y trabajando en esta ocasión seguramente estará otra vez Apecto Bar el Hotel Victoria de Oaxaca Moda Médica Dedicort Profesionales Ato Centro de Salud Bucal Argentina los hoteles Villa Quinjá el Hotel Insur y el Hotel Radisson que se une en este año del proyecto bueno cada uno de ustedes como patrocinadores gracias por su apoyo porque nos permiten estar trabajando y estar creciendo claro este trabajo entonces que estamos haciendo de vinculación pues nos permite apoyar obviamente ah bueno a ver vamos a ver si me puedes poner la foto ya aquí está la foto de Laurita Ayadó ya la encontraron a Laurita Ayadó te saludamos con mucho cariño Laurita Ayadó egresada de la Universidad Latinoamericana con promedio el de los más altos una gran profesional y una gran ejecutiva porque ella estuvo al frente de Colgate ah mira ella estuvo al frente de Colgate ella es la que apoyaba todo el proyecto odontológico de Colgate durante muchos años y hoy nuestra gran presidenta del Colegio Nacional de Cirujanos tenemos un cariño muy especial un respeto muy especial Laura porque es una gente muy emprendedora es una gente que ha trabajado siempre muy fuerte muy luchadora así que pues igual Laurita un mensaje de la presidenta de Mucuac Rosamaya Alvarado para que también el Colegio Nacional esté apoyándonos este año ojalá te veras Colegio Nacional Cirujanos Dentistas Asociación Dental Mexicana a través de Cecilia Milchor Asociación Academia Mexicana de Ortodoncia a través de Carlos Carmona la Asociación de Ortopedia de Ortodoncia de Ortopedia del Distrito Federal a través de Mauricio Mauricio González y no sé si me encontraste la foto del presidente de la Asociación Dental de la AMO Asociación Mexicana de Ortodoncia busca AMO Asociación Mexicana de Ortodoncia que tengamos también el acercamiento con la AMO bueno pues estaremos prácticamente y obviamente pues está buscando el acercamiento pues con todos los directores de escuelas y facultades ¿no? Nuestro señor director estará invitado José Arturo Fernández Pedrero por supuesto pues es nuestra casa nos acercaremos también a Ixtacala por supuesto para poder tener el apoyo el acercamiento vamos que todos pudieran estar trabajando en conjunto y que también pudiéramos tener o recibir los apoyos de ellos entonces el mensaje que nosotros veamos veamos de qué manera nos vinculamos todos y estamos trabajando la AMO CUAC hará obviamente sus invitaciones pertinentes a través de su presidenta para que los presidentes de las asociaciones y los colegios en el marco de este onceavo congreso internacional de AMO CUAC se lleva a cabo el segundo congreso latinoamericano de asociaciones y colegios ahí la importancia de que podamos tener los acercamientos pertinentes primero en nuestro país y después en toda la latinoamericana y bueno pues siendo de UNAM y siendo todos hermanos se harán llegar las invitaciones tanto a la Facultad de Antología de la UNAM tanto a la Facultad de Estudios de la Universidad de Estacala la FED Zaragoza que es la que estamos viendo la posibilidad para que tengamos estos apoyos y por supuesto la ENEU la de la Escuela Nacional de no es la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de León en donde está el doctor también este Javier de la Fuente ¿no? entonces con todo este trabajo que estaremos haciendo pues ojalá realmente podamos compartir experiencias con ustedes cuando son las ocho de la noche con cincuenta y ocho minutos ¿cuánto tiempo tenemos hija para terminar el programa? ¿cuánto tiempo nos sobra? diez minutos tenemos unos diez minutos ¿no? entonces bueno pues ante esta situación son diez minutos vámonos a la a la cefalometría vamos al tema de la cefalometría solamente como para darle un repasito ¿qué te parece? me parece bien vámonos al tema y lo veremos más la próxima semana seguramente no esto es lo que vamos a ver la próxima semana la cefalometría simplificada de Dams la que sigue haremos una revisión del doctor William Dams la que sigue eh obviamente todo este formato es una presentación que hemos ido trabajando entonces no tiene ningún fin de lucro y todas las imágenes pues quedan protegidas para la ontología y mucho más la que sigue la importancia de esta cefalometría la que sigue irá radicada la que sigue la que sigue la que sigue la que sigue entonces eh haremos una descripción básicamente la próxima semana de los factores esqueletales ¿no? tanto de las cefalometrías eh eh que ya vimos una que fue la de Steiner no sé si estás pasándola si ahorita si ahorita si se la puede audio sigue el audio o no? si, si, si ya está el audio ok la que sigue ahí está la de Dams no? así es que pues este pues prácticamente que vamos a revisar vamos a revisar cinco ángulos eh ya ves que Down se basaba mucho en los ángulos mandibulares que nos decía que el esqueleto tiene por decir su porción facial eh entonces nos decía que el ángulo mandibular es el que va a proporcionar el propio tipo de de la característica facial entonces esos cinco ángulos los vamos a revisar para poder este compaginar esos ángulos y checar perfectamente las posiciones de ambos de ambos maxilares eh es una cefalometría eh me vas pasando las diapos pequeña pero que nos va a simplificar bastante bastante la la cefalometría en sí si de hecho la cefalometría de Down se me gusta mucho porque el doctor Andrew Haas eh lo vas pasando lentamente pero para ir acabando el tiempo ¿no? poquito a poco una a una más o menos calcula el tiempo y este entonces nosotros eh recordando esto que les decía yo en el diplomado del Colegio Mexicano de Estomatología institucional donde estamos trabajando con todos los profesores internacionales eh estamos hablando precisamente de la importancia de la Downs ya que el doctor eh decía que mucha de esta cefalometría tiene una implicación directa en los trabajos del doctor Brody ¿no? así es entonces tomando en consideración esto Downs se abocó mucho al trabajo de los perfiles entonces le da mucha importancia como tú decías a la mandíbula entonces vamos a analizar amigos los puntos eso se los dejamos de tarea para que todos lo vayan revisando la que sigue ahí encontramos entonces los planos ¿no? planos ¿cuál son? se basa en el plano de Frankfurt que sigue el plano facial ahí analizaremos el ángulo el ángulo vamos a analizar también el ángulo de la convexidad donde trazamos el el punto de nación a punto A y de pogonio a punto A vamos a medir el ángulo interno ahí aparece ya un ángulo si también aparece como lo medimos vamos a enseñar no se preocupe la que sigue la que sigue la que sigue vamos a ver las dos formas como se puede medir el ángulo facial la que sigue de la convexidad perdón de la convexidad pasando al siguiente ángulo vamos a medir el ángulo AB donde el ángulo AB si que nos va a dar la posición de las bases óseas tanto del maxilar superior como del maxilar inferior junto con el ángulo de nación pogonio vamos a medir vamos a medir el ángulo el ángulo mandibular apoyado por el plano de frankfurt y el ángulo propiamente mandibular dos planos dos planos el de frankfurt y el mandibular para obtener un ángulo vamos a medir el ángulo eje y que también va de si del plano de frankfurt a silla a la intersección de silla con gonion silla con gonion si analizaremos nosotros la importancia que tiene el plano de frankfurt y con la intersección como dice el doctor rojas del silla a nación para obtener entonces un ángulo si donde vamos a medir el ángulo externo si y ese nos va a dar también una posición del maxilar de la mandíbula con un tipo de crecimiento el crecimiento y finalmente amigos entonces veremos la semana que entra un repasito de lo que corresponde a la cefalometría de de Downs y analizaremos el polígono de Downs exacto ese polígono que fue creado por Borges y Adams en 1951 en el cual se le agrega la cefalometría de Downs en el año de 1956 la que sigue para ver entonces la que sigue finalmente veremos que son cuáles son las tendencias que tiene tanto el maxilar como la mandíbula anterior posteriormente a la protusión a la retrucción al el prognatismo a la prognatismo vamos a hacer un análisis la próxima semana la que sigue de este trabajo el cual le hemos llamado cefalometría lateral simplificada en la técnica hibrida amalgamada de su servidor fíjate que es muy importante esta cefalometría como tú lo dices aparte de que vamos a vamos a medir las las dos posiciones tanto del maxilar como de la mandíbula y nos va a simplificar todo y vamos a entenderlo más más propiamente mejor esas posiciones tanto del maxilar y de la mandíbula porque puede ser un prognatismo una retrucción o una promaxila o una tromaxila si muchas veces nos hacemos bolas con todos esos tipos de movimientos y cuando empezamos a entenderlo podemos dar un diagnóstico mejor no porque muchas veces decimos es que es una clase 2 si pero es una clase 2 que al violar dental por qué a dónde está la 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 ahora sí que el maxilar se fue en su totalidad o no o nada más estuvo el punto A fue el que se adelantó o o hay una este retroposición del de en su totalidad del maxilar superior o o el maxilar superior se fue completamente también en cuerpo entonces todo eso lo vamos a ir entendiendo sí es un complemento es un complemento muy interesante vimos cefalometria steiner la vez pasada y ahora pues el intentamos hoy el día de hoy platicar sobre eso pero a autología y mucho más es un programa coloquial es un programa que nunca es preparado no tenemos un formato lo que nos sale del corazón y lo que nos sale de la mente en el momento lo decimos es una gran ventaja eso es una de las políticas de trabajo de autología y mucho más y que nos permite Planeta 2013 a través de su director Gerardo Zaid poder trabajar en este contexto es un programa altamente educativo desde que iniciamos el programa lo vimos es un programa abierto es un programa un programa directo es un programa totalmente coloquial donde van saliendo las cosas como se van dando y como el medio entonces es algo no es un programa es formal pero al mismo tiempo no está encajonado en un cuadro sino que la libertad de movimiento que eso es lo que inclusive en la ortodoncia así es no hay que darle la libertad de movimiento al diente no hay que forzar todo suavecito todo en su momento siguiendo el crecimiento siguiendo el desarrollo claro y nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando también en este campo de la comunicación y la difusión que nos permite acercarnos a usted que está con nosotros usted que nos escucha usted que nos ve usted que está interesado en los temas de la ortodoncia de la ortopedia de la rehabilitación neuroclusal de la rehabilitación neurofuncional postural de la ortopedia funcional de los maxilares de la ortopedia maxilar de la ortopedia de entomaxilofacial cada quien le da su nombre pero para nosotros es ortopedia craniofacial que es lo que nos identifica como una asociación como la que nosotros mencionamos así es Pepe, algún comentario final que quieras hacer no, pues los esperamos dentro de ocho días el tema es un tema muy bonito un tema para muchos árido es un poquito lo difícil de entenderla pero cuando la vamos comprendiendo la vamos nos va dando el gusto la vamos saboreando la vamos ahora sí que deglutiendo poco a poco como un buen vino ¿no? porque muchas veces en ocasiones nos cae de golpe es que hay que hacerla hay que practicarlo yo no sé cómo a veces se hace en tratamientos de ortodoncia sin cefalometría y ojo la cefalometría no son números la cefalometría no son medidas la cefalometría tiene que tener una visión clínica y no puede estar encajonado o sea la cara manda el perfil manda pero que manda también la genética que ni que el doctor el doctor el doctor Raymond Sugiyama concluía con algo en su conferencia y con eso también nosotros concluimos él decía si ustedes observan que un arco tiene una forma cuadrada termina en el tratamiento con la forma cuadrada del arco si ustedes ven un arco va hay que terminarlo hay que terminarlo que bueno que no dijo que si viene un arco triangular pero si hay dos tipos el lobal y el cuadrado y bueno y nosotros lo sabemos a mi en lo particular me gusta más dejar arcos cuadrados pero si la naturaleza el genotipo nos está diciendo algo hay que tratar de llegar a ello claro entonces amigo pasenla bien en odontología y mucho más su programa www.planeta2013 gracias entonces a ustedes por escucharnos y gracias a los presidentes de las asociaciones gracias a los presidentes de los colegios mexicanos que están buscando los acercamientos y las vinculaciones van bien y que Dios los bendiga y ojalá que con esa buena voluntad que ustedes tienen el crecimiento de la odontología mexicana sea cada vez mayor y algún día podamos decir que estamos completa absoluta y totalmente unidos porque todos finalmente somos universitarios así es Arturo que bueno que lo comentas no esa unión es lo que nos hace falta y todos venimos de la universidad pero se están uniendo los grupos eso es lo bueno que bueno que hay que unirnos que hay que unirnos ok buenas noches nos estamos viendo la próxima semana gracias gracias